En esta parte estaba mi oficina. Y este lado del apartamento quedó mucho más destruido que el otro lado. ¿En cuánto tiempo sucedió todo esto? Fue algo instantáneo. Se veía un incendio en el horizonte. Que había podido ser cualquier cosa. No sabía qué era hasta que al cabo de unos segundos se convirtió en una explosión. Y recuerdo que en ese momento yo estaba en la sala. Hablando por teléfono. Y en esta parte sentí como un temblor. El piso se tambaleaba. Y entonces pensé que podría ser un terremoto. Pero me pareció extraño. Y en una fracción de segundo me caí al piso. Después recuerdo que me levanté. Y mi vecina que tiene un bebé de un año. Vino a mi casa llorando. Presa del pánico. Me pidió ayuda. Quería que alguien llamara a su marido. Fui a su apartamento y me aseguré de que estuvieran bien. Ella estaba temblando y me dio a su hijo para que lo cargara. Nos calmamos y bajamos por la escalera de incendios hasta la planta baja del edificio. Es difícil pensar en los daños materiales y daños fundamentalmente superficiales cuando hay miles de personas gravemente heridas. Y cientos de personas han fallecido. Una situación dramática. Lo vimos en nuestro recorrido cerca del puerto. En donde las casas se derrumbaron y los apartamentos están destruidos. ¿Qué crees que sucederá en el Líbano? Tú que cubres la región del Medio Oriente y vives en este país desde hace años. Es muy triste. Mis padres son libaneses. Emigraron a Londres a finales de los años 70 para escapar de la guerra civil. Y al igual que la mayoría de los libaneses, están muy orgullosos de su país. Aman a su país y yo siempre me sentí identificado con el Líbano. Orgulloso del país de mis antepasados. Es muy difícil ver al país en este estado. Es muy doloroso ver el sufrimiento de amigos y familiares. Es muy doloroso ver tanta incompetencia e incapacidad de hacer las cosas bien. Que la gente no cuente con servicios para tener una vida decente. Es una situación difícil de creer. Que en medio de la peor crisis económica que jamás haya habido en el Líbano. Cuando tanta gente está desesperada, en plena pandemia del coronavirus, y además de todo eso, sucede un desastre como este. Es terrible.